Música Bienvenidos al Centro de Informática Saludos queridos alumnos Hoy damos inicio a la serie de tutoriales sobre el curso de Excel en su versión 2010 En este primer video hablaremos todo sobre el entorno de trabajo de Excel Como usted verá ya tenemos abierta la aplicación y empezamos pues a describir las partes más importantes de su hoja de trabajo En primer lugar en la parte superior usted tiene el término libro 1 Es el archivo creado en Excel En la parte superior izquierda tiene las herramientas de acceso rápido Estas herramientas de acceso rápido se activan al hacer clic en esta pestaña Como usted ve puedo activar o desactivar Si yo quiero adicionar más herramientas bastará con hacer clic acá en más comandos Y selecciono cualquiera de ellas que quiero agregar Hago clic en este botón agregar y luego aceptar Del mismo modo usted tiene aquí los botones de menú o pestañas de menú Al hacer clic en cada una de ellas se me activa la cinta de opciones La cinta de opciones Esta cinta de opciones está agrupada por paquetes Por ejemplo al hacer clic en el botón inicio tengo el paquete portapapeles El paquete fuente El paquete alineación Y así sucesivamente Lo interesante de esto es que yo bastará con acercarme con el puntero del mouse Sobre cualquiera de ellas Y aparece un mensaje Que me indica cual es la acción que realiza Por ejemplo esto dice negrita Que también puedo reemplazarlo con la combinación de teclas control N Acá por ejemplo color de fuente Y así sucesivamente Cada uno de estos botones Basta con acercar usted el puntero del mouse Y sabrá que acción realiza Acá usted tiene el cuadro de nombres En el cuadro de nombres me muestra La posición exacta del puntero del mouse Si yo hago clic en esta ubicación Pues acá me dice F8 Que en la lectura es columna F Fila 8 Columna F fila 8 Luego acá usted tiene la barra de fórmulas En ella uno ingresa las fórmulas o funciones También si yo escribo texto Es acá donde puedo editar o modificar La información que yo escriba en mi hoja de Excel Acá usted tiene los cuadros de nombres Cada uno de ellos son los títulos de las columnas Que va desde la letra A Y concluye Y concluye en la combinación de letras X, F, D Que en un total son alrededor de 16,384 columnas Del mismo modo usted tiene los títulos de fila Que empieza en uno Y concluye Un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis filas Todo este sector Que estoy indicando No es más que la hoja de cálculo Que es una matriz Que está formado por la intersección de columnas con filas Entonces a partir de hoy Usted mencionará el término de celda Que es la intersección de una columna con una fila Seguidamente tenemos las etiquetas Que por defecto aparecen tres Eso no quiere decir que solo ellas pueden aparecer Pueden aparecer más Por ejemplo acá tengo la etiqueta hoja 1 Hoja 2 Hoja 3 Con ellas podemos también realizar diferentes acciones Como es por ejemplo Cambiar de nombre Yo lo puedo cambiar de nombre Por ejemplo Curso También puedo proteger Puedo cambiar de color Por ejemplo Proteger hoja Bastará con escribir aquí La contraseña ABC Quito los permisos Y digo Aceptar Otra vez Corroboro la contraseña ABC Aceptar Y listo Todo este sector Está protegido Del mismo modo A la margen derecha Usted tiene la barra de desplazamiento Vertical Aquí la barra de desplazamiento Horizontal Y aquí el zoom Que permite Minimizar O Agrandar Tu Hoja de trabajo Muy bien Acá terminamos con el primer tutorial Ya más adelante Nos encontramos con Los siguientes Tutoriales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!